¿Qué es el acuerdo que tiene al menos un doble significado? Por una parte la creación de una serie de elementos y herramientas que van a ser de una gran utilidad para hacer un tránsito a una verdadera democracia, permitir que los sectores de oposición puedan ejercer su labor de manera segura y con garantías, igualmente abrirle espacio político a nuevas expresiones. Y en segundo lugar me parece que es un acuerdo importante porque en la memoria del país y también de quienes están en la guerra, del lado de la guerrilla pesa ese genocidio de la Unión Patriótica. Creo que llegar a un acuerdo sobre garantías políticas es a mi modo de ver la posibilidad de avanzar hacia la paz, sin lugar a dudas.